muy buenas en youtube y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hogwarts Legacy continuamos vamos a reunirnos con Sebastián aquí en la costa está aquí este justo el punto y vamos a hacer la siguiente misión donde nos habíamos quedado en el capítulo anterior y a ver qué tal Sebastián que estamos un poco picados con él a ver cómo va la cosa qué poco agradable es esta costa el lado oscuro se te ve Sebastián recibí tu lechuza gracias me alegra que vinieras he visto un aluvión de seguidores de Runrock llegar por la costa escuché a uno de ellos decir que se dirigían a una caverna como la que encontramos cómo se nos han adelantado es imposible que sepan lo del tríptico no lo sé vi otro recuerdo esta vez era una guardiana llamada Nian Fitzgerald le desconcertaba el uso de la magia antigua de Isidora pero sigo sin tener claro que esos guardianes están jugando contigo hay que seguir presionando los para que hablen no funciona así para acceder a cada uno de estos recuerdos debo completar una prueba no es tan fácil como te imaginas me muestran los recuerdos en un orden particular están o no se fían de ti o han no te importa tanto como para hacer las preguntas difíciles tal vez debí ir por mi cuenta claro que sí sebastián hemos llegado hasta aquí no dejes que te pueda la frustración vale haré caso a tus amigos guardianes por ahora pero no me gusta no tenemos elección veamos por qué nos ha traído aquí el tríptico antes de que nos vean pero donde mucho ojo he visto a los partidarios de run rock apartarse del camino un poco más adelante me pregunto por qué no tenemos que ir tío en esta montaña guardaban las cosas de valor de la aldea pero ya va abandonada desde bus a la escoba pero donde se sube aquí sebastián tenemos que ir por ese camino tío pues subimos aquí hay enemigos aquí hay que ir por ese camino seré más silencioso que un jobber no merezco algo mejor que patrullar tan sutil fallaste las pociones no hemos comprado pociones es verdad no hay que ser no hay que ser no hay que ser en el suelo y yo estoy en el suelo lamentable de verdad y ya está y ya está y ya está no o no podría pasarme horas así con fringos casi tienes un gol de pulso para gol de pulso Pillo justo al que no toca Vale, tenemos que pirarnos ¿Qué hace? Confrindo Repulso ¡Gracias! ¡Confrindo! ¡Ven a hacer tu muerte! ¡Confrindo! ¡Confrindo! ¡Descendo! ¡De pulso! ¡Gracias! Está muy mal Todos los seguidores de Runrock se merecen lo mismo Bien hecho Voy a editar pociones Voy a editar pociones sí o sí Bufanda con Brillas Delta Y es mejor de lo que tengo ahora Vamos a ver Este juega bastante el ataque Vamos sin pociones Eso es un problema bastante heavy Ah, lo que estaba diciendo Que es un fallo Lo de tener mejorado el máximo Lo de ocultarnos Solo era por hablar No pienso escalar esta montaña en silencio Y que nos detecten O sea, por eso Por aquí no es, ¿eh? ¿Qué me estoy metiendo? Me puso un otro jugo de acción ¡Rebelio! ¡Acción! Se vuelve a entrar, tío ¡Rebelio! ¡Acción! Es una combinación ¿No? ¡Rebelio! Encima Es peor de lo que tengo O sea, no me sirve nada Hay una mesa astral ahí A ver si me da tiempo a A verla Desde que se haga de día, ¿sabéis? O no voy a llegar Claro, voy a la cueva directamente ¿Me sigue el Sebastián? Sí Habrá un nido de cestras cerca ¡Con fringo! ¿Está un problema en Berlín? Vamos a probar aquí Espero que no se bugue Vale Vale Esa es la cabeza ¿No? Es la cola Tan mayor 4 de 5 Y también tenemos una prueba de Merlín No saltes por aquí Y te la lías ¿Por dónde venía? He venido yo Por aquí, por aquí, por aquí Por los costes Ahí está la prueba de Merlín Ahí están los cestras Siento que los dos Podamos ver a los cestras Que lo veía Luna En la En la peli Esas piedras No sé qué tengo que hacerles Tío Con fringo Acción No sé qué Conjuro De hacerles Rebelio Va Vámonos Yo creo que es alguna De maldición Pero este idiota Del Sebastián No me enseñaron Crucio Imperio Yo creo que ahora Queda Todo el que entre Espera Deberíamos idear un plan Estoy harto de planear Amable que venga ¿Cuál era el bueno? Bombarda ¿Eso qué viene? Dejando Comprindo Defende Navigando Bombardo Elé Del pulso ¡No! 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 ¡Honja! ¡Mata! 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 ¡Compringa! ¡Bombrada! ¡Mata! ¡Compringa! ¡Solta! Otra, Sebastián. Me da una cocción, ¿no? Tienes ganas de morir, ¿eh? ¡Con fringo! ¡Ahí estás! ¡Bombarda! ¿Por qué no has subido? ¿Quieres morir, no? ¡Buah, tío! Quitan bastante, ¿eh? ¡Bombarda! ¡Con fringo! ¡Glap! ¡Bombarda! ¡No te saldrás con la tuya! ¿Cuál? ¡Un 43! Falta un poquito. Falta muy poquito. Parece que los seguidores de Run Rock iban hacia arriba por el camino. ¡Sigamos adelante! Hasta este punto no sé si continuar o no. Me veo muy flojo. Necesito dinero, no necesito pociones, tío. ¿Qué? ¿Por qué no coge la bolsa esta? ¿Por qué no coge la bolsa esta? No, 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 no. No, no. ¡No! ¡Bueno! no sirve de nada esto ya sea una espada o un almacén, todo. ¿Has oído al duende? Un concepto de propiedad rebeldígica ¿Cómo se sube aquí? ¿Hola? ¡Una persona menos de la que nos hace! ¡Flexus! ¡Lacius! ¡Miezo! Todos los seguidores de Ranrock se merecen más Y el otro lo mande bien lejos, ¿sabes? Bien hecho ¡Rebelio! Y el otro voló Vamos Vamos ¡Rebelio! ¡Compringo! ¡Hostia! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Sal! 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 tenemos pociones, ¿eh? ¡Vale! Otra vez esta porquería, ¿eh? ¡Rebelio! ¡Rebelio! Estoy de acuerdo. A los magos los aguanto solo si están muertos. Ranrock acierta con eso y yo quiero ayudarlo a cumplir sus objetivos al respecto. Nunca había visto una espada... ¡Rebelio! ¡Ay, Dios! ¡El petrificus! No se lo hago. ¡No se lo hago! 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 ¡Petrificus totalus! ¡No se los acompañan en predicción! ¡Ah! ¿Hay alguien ahí? ¡Oculto! La música, ¿eh? Pelificus totalus. Solo quedan 3. ¡Petrificus totalus! ¡Petrificus totalus! Se limpias. ¿Por qué eres tan prudente de repente? Escúchame. Sé que estás furioso y frustrado. Pero actuar sin pensar podría deshacer todo lo que hemos conseguido. Lodgog dijo... ¿Tu amigo el duende? Para. Ya basta. No todos los duendes son como Ranrock. No estoy contra ti. Queremos lo mismo. Encontrar respuestas. Pensé que queríamos lo mismo. ¡Es así! Escucha. Lodgog sabe cosas de Ranrock que nosotros desconocemos. Me dijo que de algún modo Ranrock sabe de los Guardianes y está registrando sitios relacionados con cada uno. Por eso siempre parecen ir un paso por delante. Sé lo que me hago. Debes confiar en mí o no creo que podamos continuar colaborando. Vale. Vale. Lo siento. Me estoy dejando llevar por mis emociones. Y lleva sido así un tiempo. Confío en ti. Y no creo que pueda ayudar a Ann sin ti. Bien. Está claro que Ranrock sabe más de lo que creíamos. Debemos ir con cuidado y hacer esto bien. No actuemos sin pensar. Nuestro trabajo está claro. Debemos actuar juntos si queremos encontrar la pieza final del tríptico. ¡Rebelio! Y eso que está debajo. Que cosas más raras. Buen viaje, jóvenes. Se llama Flu. Buen viaje, jóvenes. Vamos a ver. Una, una y otra. Vamos a ver. Tú eres de la torre. ¡Rebelio! Por ahora vamos bien Si tú lo dices No hay más No hay más Ostia no hay más Ostia no hay más Ostia tengo una detrás Tengo De fútbol Divo Divo ¡Bombarda! ¡Joder! ¡Mata! Alguna masticadora de esas. ¡Protego! ¡Compringo! ¡Bombarda! ¡Compringo! ¡Incending! ¡Compringo! ¡Protego! 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 ¡Ah! ¡Vendrá! ¡Mata! 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 Nivel 27 viene el bicho en la palovina nivel 27 en arañitas Estas arañas están decididas a devorarnos Seguro que somos más sabrosos ¡Rebelos! ¡Complir! ¡Bombarda! ¡Hemos librado al mundo de Ola! ¡Mediós! ¡Incendio! ¡Complir! ¡Bombarda! ¡Incendio! ¡Complir! ¡Naniando! ¡Joder! ¡Naniando! ¡Complir! ¡Incendio! ¡Incendio! ¡Bombarda! ¡Propulso! ¡Vamos unos animales insoportables! ¡Rebelio! ¡Vamos aguantando! ¡No! ¡No palo no nos va bien para asar a los menesteres! ¡No puede recogerlo! ¿No? ¿Una escalera que llega hasta aquí? ¿Para qué? Creo que aquí hace mucho que no entra nadie ¡Papá quiere poscular! ¡Protego! ¡A4 me gusta más esta! ¡Espera más! ¡Rebelio! ¡Con Fringo! ¡Con Fringo! ¡Rebelio! ¡No está en el nido, tío! ¡Incendio! ¡Con Fringo! Mira qué sitio Aunque no es mi estilo Lo veo muy recargado ¡Rebelio! ¡Bombarda! ¡Nervioso! ¡Con Fringo! ¡Incendio! ¡Con Fringo! ¡Con Fringo! ¡Bombarda! ¡Incendio! ¡Uff! ¡Con Fringo! ¡Un archero! ¡Invecioso! ¡Con Fringo! ¡Hostia! ¡Venga! ¡Así que nos salgo, eh, chicos! ¡Con Fringo! ¡Bombarda! ¡Con Fringo! ¡Con Fringo! ¡Sí! ¡Sí! Guau, son los grandes ¿Qué pasa? ¿Encuentras los cofres por instinto o es...? Incendio Comprindo Depulso Bombarda Incendio Hostia puta Hostia puta Rebelo Hostia Hostia Shi Hostia clerico Hostia 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 Hija de trono tal vez deberíamos buscar runas. Está roto está roto se me ha roto se había roto ¿Habéis visto como ha apetado? ¡Rebelio! Ya hemos visto estos símbolos rúnicos antes ¡Rebelio! 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 Pues tú me has traído aquí, Sebastián ¿He descubierto algo? ¿Debo de templar? ¿Templar? Templar bastante el poder que he estado perfeccionando con los profesores así que he usado para invocar y construir estos pilares tan hermosos para poder llevar a cabo la delicada tarea que dispongo a realizar parece como si fuera a sacarme un recuerdo pero esta magia es completamente distinta y nota que el leve hormiga de dolor que se alzaba justo por encima de mi corazón ya apareció una suave neblina pero luego todo desapareció tan rápido como ha venido después se notó la sensación de paz como si se supiera al instante que estaba haciendo lo correcto me pregunto si la neblina se puede contener si se pueden guardar recuerdos en un pensadero seguro que estas extracciones también se pueden poner a buen recaudo para estudiarlas Sebastián, la entrada de un diario hay que buscar más pociones ya podía dejar todas las entradas del diario en el mismo sitio cuando te dan pociones, ¿cómo te viene? ¡Hostia! ¡Miro lo que me ha grabado! ¡Verdad! ¡Las salinas están bien! ¡Hala! ¡Hostia que me he llevado ya! ¡Verdad! ¡Bombarda! ¡Incendio! ¡De pulso! ¡Incendio con frigo! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Incendio con frigo! ¡Nervioso! ¡Incendio con frigo! ¡Construido! ¡Probido! ¡No, no, 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 no! ¡Construido! ¡Comprendo! ¡Incendio! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Joder yoga! Los rivales son las arañas ¡Oh! ¡Estoy muerto! Imposible, tío. Esta mierda es imposible. Un troll. Arresta un momento. Bombarda. ¡Compringo! 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 ¡Comparra! Arresta un momento. ¡Compringo! 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 ¡Bombarda! Arresta un momento. ¡Defendo! ¡Confindo! ¡Confindo! ¡Bombarda! ¡Arresto un momento! ¡En el brazo! ¡Confindo! ¡En fin! ¡Bombarda! ¡Arresto un momento! ¡Oh, damn! ¡Confindo! ¡Arresto un momento! ¡Arresto un momento! ¿Está a volver a salir o qué, tío? ¡Gracias, tío! ¡Alma! ¡Eh! ¡El de esa! ¡Funcionará! ¡Hostia! ¿Quién no viene? ¡Qué mal rato estoy pasando aquí! A lo mejor tengo un equipo especial, ¿no? 57 Me ha bajado el ataque, ¿eh? No tengo nada especial ¡Hay talentos! Espérate, espérate Me falta un talento por subir ¡Vamos! 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 ¡Song! ¡Bombarda! ¡Ah! ¡Qué viene, qué viene, qué viene, qué viene, qué viene! ¿Cómo entra el troll? ¿Cómo entra aquí el troll? Me muero. ¡Bombarda! ¡Arresto, un momento! ¡Levioso! ¡Hostia! ¡Levioso! ¡Confrindo! ¡Confrindo! ¡Dejendo! ¡Arresto, un momento! ¡Levioso! ¡Bombarda! ¡Confrindo! ¡Confrindo! ¡Poco a poco va entrando! ¡Poco a poco va entrando! ¡El devioso no lo creo que no haga nada! ¡Poco a poco! ¡Esconde, esconde, esconde! Hostia, que os mata Hostia, déjalo que se pire, tío Hostia, déjalo que se pire, tío Hostia, mal rato con este, tío, ¿no? ¿Qué nivel tiene el pavo por eso? 27, ¿no? 28 La luna habrá que dará Defuso, confrindo, bombarda, a este momento Confrindo La pierna bien, estoy dando Hostia, así huye, 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 huye Cuidado que aquí te da Mal ratito Ufa ¡Refurso! ¡Configo! ¡Bombar! ¡A resto de movimiento! Buen trabajo. Nada como un troll enfadado para reconciliar a unos amigos. ¡Rebelio! ¡Madre mía! ¿Qué hay aquí? ¡Hostia! ¡Vaya estropicio ha causado el troll! ¡Hay escombros por todas partes! ¡Reparo! ¡Reparo! ¡Todas una obra real! ¡Más de una! ¡Rebelio! Espérate que me van a poner más enemigos aquí, tío. ¡No! Es suficiente con la... Con el troll. ¡Rebelio! La entrada de un diario. Isidora estuvo aquí. ¡Wingardium Leviosa! Hostia, que me va a quedar esta vez, ¿eh? Ya hemos aprendido la otra. Dos caminos. ¡Rebelio! Uf, me están chetando. Me están chetando a pociones. Me he quedado sin aliento de subir tanta escalera. Pero... ¡Qué vistas! ¿Veis a poder ir? Otra barrera. Seguro que podemos hacer... ¡Rebelio! ¡Confrido! No puede acabar aquí. Tiene que haber un piso más por encima. ¡Rebelio! ¿Qué tal le va con la mejora de las prestaciones de la escoba? Esta entrada del diario es preocupante. Mira, eso es lo que no hemos leído. ¡Sí! Pero no lo has hecho tú. Lo he hecho yo. Es imposible que este lugar perteneciera solo a Isidora. Vale, ¿y ahí cómo llegamos? Porque haya la cornisa a lo Assassin's Creed. Creo que no podemos, ¿no? ¡Rebelio! ¡Vamos! ¡Hostia! Pues sí. A ver, ¿cómo llegas tú, Sebastián? ¡Venga! ¡Venga! A ver, no te veo, va. ¡Pasa! Me da que así no tenía que cruzar eso, ¿no? ¡Viva la araña esto! ¡Ah, no son murciélagos! ¡Ah, está ahí en el otro lado, vale! Se ha quedado. ¡Hombre, ¿cómo has llegado? Vale. Ahí, tengo unos medallones. Los medallones, bueno, las, ya sabéis. Son dos. Con fringo. Sí. No, son tres. Rebelio. Con fringo. Con fringo. Poder. Protego. Con fringo. Con fringo. Rebelio. ¿Será esta otra de las zonas que creó Isidora? Isidora debe de haber perfeccionado su habilidad con la magia antigua aquí. ¿Cómo puede estar tan equivocada la directora? No quiere ayudarme. He intentado explicárselo, pero ella es igual que el resto. No es capaz de ver las posibilidades de la que puedo hacer. Tengo que asumir que no puedo confiar en nadie. Pero soy una bruja más poderosa que antes. Y yo que sé que es gracias al trabajo que estoy haciendo. No ocultaré mi magia como hacen los guardianes. Odio ese nombre tan ridículo como si guardar un poder fuese algo digno de alabanza. Confieso que empiezo a preguntarme si en algún momento encontraré a otra persona con la que compartir este trabajo. De no ser así, tendré que consolarme con saber que he dejado un regado para que seguir. Una ruta de aprendizaje. Quizá esa otra persona sea capaz de hacer lo que yo no puedo. Curar al mundo. ¡Rebelio! Por los recuerdos que he visto, sé que los guardianes e Isidora no estaban de acuerdo sobre el uso de la magia antigua. Ojalá pudieras ver uno de sus recuerdos. Otro pasadizo mágico antiguo hacia la bóveda. La pieza final del tríptico debe de estar aquí. Ya lo veis. La última pieza del liento del tríptico. ¡Lo hemos conseguido! Isidora no debería haber tenido que ocultar todo esto. Por los recuerdos que he visto, sé que los guardianes e Isidora no estaban de acuerdo sobre el uso de la magia antigua. Pero no entiendo por qué parece haber llegado tan lejos para contar su historia sin su conocimiento. Ojalá pudieras ver uno de sus recuerdos. Eso lo has dicho ya. Y yo. Quizá las cosas se aclaren un poco más al completar el tríptico. No espacio lleno. Pues esto, estando aquí, es digno de cogerlo. ¿Algo de tontería vamos a tirar? Por ejemplo, esto. Sí, creo que he tirado lo mismo que cogí eso. Vamos. He visto el nivel de esta, de esta misión, pero nivel 28 teniendo yo 26. No me puedo creer a dónde nos ha traído el tríptico. Ya hemos completado esto ya. Ya está. Déjate de tanto suspense y colócala ya. ¿Se ha traído ya ahora? Otro pensadero. ¿Esto es lo que estábamos buscando? Me pregunto... ¿Qué pasa? Averigüémoslo. ¿El padre? No puedo traer a mi hermano de vuelta, padre. Pero sí darte la paz. El día que le quitó la pena al padre. El dolor. Isidora, tenemos mucha curiosidad por... Estamos listos. Tengo algo que enseñaros. Padre, estos son mis compañeros de Hogwarts. Padre lleva sin hablar desde la muerte de mi hermano. En mis viajes, pude confirmar lo que siempre he creído. Que albergamos el poder para eliminar el sufrimiento. Que albergamos el control de la muerte de mi hermano. ¿Estoy? ¿Pero qué ha hecho? Quitarle su dolor. Gracias. ¿Ha funcionado? Efectivamente. Claro que sí. Es plata, duende. Necesito algo, mucho más grande. De acuerdo. Sería de agradecer que me contaras lo que piensas almacenar. Magia. Sobrante de un hechizo que ideé para eliminar el dolor. Pero, si se usa correctamente, su poder servirá a una causa aún mejor. ¿Pero por qué querrías guardar una magia así? Solo necesito salvaguardarla hasta convencer a mis compañeros de su valía. Es una magia que inquieta. A algunos. No todos están listos para semejante poder. Es posible. Pero alguien lo estará. El dolor ha cesado. Lo sabía. Sabía que podíamos ayudar a Anne. Aquí pasa algo, Sebastián. ¿Qué insinúas? ¿Has visto lo que hizo? No, no los recuerdos, el retrato. Creo que la razón por la que Isidora no ha aparecido es porque no puede. No te sigo. Conocemos esa vista de antes. Es la casa abandonada en Felcroft, el cuadro destruido. Era ella. O sea, alguien ha destruido parte del lienzo encantado. Pero, encontramos el recuerdo. Sí, sí, es cierto. Hemos visto lo que ella quería. Hemos visto lo que puede hacer. Lo que tú puedes hacer. Pero, no sé cómo hacer lo que hizo Isidora. Pues debes aprender. Los guardianes te enseñarán. No creo que vayan a hacerlo. Los guardianes creen que quitar la capacidad de sentir dolor es una complicada e imprevisible forma de magia que debe usarse con sumo cuidado si se puede. ¿Si se puede? Has superado todos sus desafíos. Has demostrado de sobra tu valía. Tú puedes usarla. Tienes lo que hace falta. Pero no quiero. Por favor, habla con los guardianes. Si no por mí, hazlo por Anne. No puedo. ¿Por qué los guardianes quieren callar a Isidora? ¿Por qué destruirían su retrato? Completar las sombras de la montaña. No te vas a creer lo que he descubierto. Encontré uno de los taladros de Runrock en una mina en la costa. Tengo intención de destruirlo. Estoy harto de intentar razonar con él. Acompáñame si quieres, pero... Si no te veo allí, ya hablaremos cuando vuelva. Tengo que darte una cosa. Lodgog corre más peligro del que imagina. Debo encontrarlo. Gracias. Gracias.